Sí, yo creo que más allá de lo que puedan hacer los demás, la bronca pasa porque nosotros no podemos repetir en cuanto a resultados lo que se hizo el semestre pasado. Entonces, teniendo la posibilidad de haber terminado un torneo segundo, no sumamos los puntos que por ahí necesitas para estar peleando y los de atrás vienen levantando y por ahí te pasan con más fuerza. Lo más importante es que todavía faltan 30 puntos en disputa y siguen con vida muchos equipos y ustedes principalmente también. Sí, sin duda. Son muchos los puntos que faltan, pero nosotros tenemos que sumarlos. Eso es lo que nos está faltando y por ahí lo que te da bronca, que vos no te dan la chance y vos no la has aprovechado, no podés sumar, ni siquiera de local se nos estaba dando. Hay algunos equipos como Instituto, Rafaela, Quilmes, que han superado la línea de unión si uno tiene en cuenta el comienzo de la segunda rueda. ¿Pensás que hay diferencias futbolísticas también que están mejor que ustedes? No, no sé. No tuve la posibilidad de ver cómo juega cada uno. Sí que suman puntos. Cuando empezó el torneo muchos sabían quiénes eran candidatos, quiénes iban a estar peleando. Creo que nadie pensaba que Unión iba a estar peleando ahí arriba como lo hizo en su momento. Hoy nos está costando un poco más, pero las posibilidades están y no hay que dejarla pasar. ¿Hoy no están jugando como candidatos? Hoy no están, no sé si no están jugando. Creo que los resultados no se te dan. Vos me preguntás, los de arriba están jugando como candidatos y no lo sé. Todos ganan, todos pierden. Cualquiera le gana a cualquiera. Entonces es un campeonato muy regular. Entonces nosotros tenemos que tratar de volver a conseguir los puntos que se han sacado, por lo menos. Y hoy privilegiando solamente el resultado, me parece, ¿no? Hoy no tenés margen de error. Necesitás ganar como sea. Yo lo dije la semana pasada. A mí no me importaba cómo jugar sino traerme los tres puntos. Viendo cómo se dio todo el partido del fin de semana, nos trajimos un punto y lo tomamos como un triunfo. Pero lamentablemente lo dije y venís con uno, no con tres. Y la idea sigue siendo la misma, me parece, y el pensamiento también, ¿no? Sí, aparte te da la confianza, la tranquilidad que por ahí uno necesita. Conseguir resultados y sumarle a tres te vuelve a llenar. Entonces creo que hay cosas que se dejan de lado en el momento del partido. Lo que se busca es conseguir el resultado.